hola mis queridas arañitas bienvenido a un nuevo tutorial aquí voy a utilizar varios materiales para la pulsera de hoy y espero que ustedes se quedan hasta el final del vídeo para que vean el maravilloso resultado tenemos mostacillas número 8 de diferentes colores también tenemos balines número 4 de color dorado y aquí tenemos unos balines de 6 milímetros es bastante grande con agujeritos suficientemente grande también tenemos una perla de un centímetro de grosor acá tenemos cuatro hilos coreanos cada uno tiene 30 centímetros de largo muy bien vamos a comenzar primero con los hilos coreanos son cuatro así que vamos a buscar las puntas y vamos a colocarla del mismo largo aunque es este paso que voy a realizar es algo opcional se los recomiendo para que quede súper original y hermoso su pulsera lo que vamos a hacer es quemar cada uno de los hilos como vamos a quemar bastante esperamos un poco y damos pequeños toques para que queden súper finitos así estilo aguja si queda grueso puedes cortar la parte gruesa y quedarte con la parte más fina recuerda quemamos bastante esperamos un poco y damos pequeños toques alargando de forma entorchada para no quemarte la la yema de los dedos esperamos un poco y listo vamos a con el último hilo esperamos un poco que es que se enfríe un poquito el hilo y cortamos cortamos la parte más gordita y nos quedamos con la parte más finita y derecha muy bien luego de tener el resultado de toda y cada una de las puntas super finitas lo que vamos a hacer es colocar un balín en cada una de las puntas el balín que voy a utilizar es número 4 de color dorado si ustedes no tienen balín puedes utilizar mostracillas o lo que tengas disponible yo voy a colocar dos hilos dentro del mismo agujerito de nuestro balín así que vamos a introducir los dos hilos así perfecto lo podemos lograr porque las puntas están súper finitas luego del balín voy a colocar una de estas mostracillas de color rosa vamos a introducir vamos a tratar de introducir los dos hilos listo ya tenemos uno vamos con el segundo listo vamos a colocarla así luego de tener el balín y la mostracilla vamos a realizar un nudo simple este nudo es simple y sencillo sólo damos vuelta pasamos por debajo y sacamos por este agujerito un nudo sencillo el cual llevaremos hacia las puntas por eso empujamos con nuestros dedos hacia las puntas para aprovechar el largo de nuestro hilo así nos debe quedar mire ahora vamos a subir los avalorios hacia las puntas y este hilo que me sobra debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor aquí tenemos el encendedor sellamos y damos pequeños toques para que nuestro nudo no se nos vaya a desarmar ahora lo que vamos a hacer es este mismo paso que hicimos aquí lo vamos a hacer acá con otro color de mostracillas listo ya tenemos las dos puntas estos dos hilos y estos dos decorado con balines y mostracillas perfecto ahora vamos a unir los cuatro hilos así y vamos a colocarlo lo más derecho que podamos y dejar la separación de 6 centímetros por aquí vamos a realizar un nudo simple y sencillo con los cuatro hilos y lo llevamos hacia atrás con la separación de 6 centímetros por aquí está bien apretamos y para que todos los hilos quede bien ajustado vamos a jalar todos los hilos muy bien así nos aseguramos de que cada uno de ellos esté bien apretado y así nos debe quedar de nudo a nudo 6 centímetros de separación mire ahora nos quedó el re muy bien con estos cuatro hilos restante después del nudo vamos a quemar cada una de las puntas así como lo hice al principio observa detenidamente cómo lo hago que es bastante espero un poco a que se seque y no nos queme y doy pequeños toques de forma entorchada y rápida a las puntas vamos a repetirlo listo ves que es fácil quemó bastante espero que se seque un poco y doy pequeños toques entorchado hacia las puntas esta se cortó pero quedó fino muy bien ahora lo que vamos a hacer es cortar la parte más gruesa y quedarnos con la parte más fina listo muy bien ahora vamos a comenzar colocando todos los avalorios en el orden que a ti más te guste yo voy a comenzar colocando un balines un balín en cada hilo para comenzar con balines bien estos balines lo llevamos hacia atrás aquí y luego de los balines comenzamos a colocar mostacillas de diferentes colores aquí tengo esta de color rosa vamos a colocar una en cada hilo listo aquí he colocado una mostacilla en cada hilo y así nos debe quedar mire perfecto listo ahora vamos a colocar cada una de las mostacillas de diferentes colores en los cuatro hilos así que vamos poco a poco a colocarlas así que vamos poco a poco a colocarlas aquí ya tenemos todas las mostacillas vemos que hemos colocado varias y no tienen un orden específico el largo que debes colocar las mostacillas son de 7 centímetros 7 centímetros de mostacillas sin ningún orden específico ahora lo que vamos a hacer es tomar el balín más grande este este balín vamos a introducir todos los aquí estamos colocando todos los hilos dentro del mismo agujerito del balín el balín más grande que mostré en los materiales lo llevamos hacia atrás bien pegadito a las mostacillas que nos queden de esta forma ahora vamos a repetir este procedimiento pero ahora con nuestra perla la perla tiene agujeritos pequeños así que vamos a introducir hilo por hilo poco a poco poco a poco hilo por hilo así listo ya llevamos 2 vamos con el siguiente listo ya tenemos los 4 hilos dentro de nuestra perla vamos a estirar cada uno de ellos para que quede bien firme ahora vamos a repetir colocando un balín igual que lo hicimos de este lado vamos a colocar los 4 hilos dentro del mismo agujerito de nuestro balín así listo ahora lo que vamos a hacer es colocar la misma cantidad de mostacillas de este lado en cada uno de los hilos la misma cantidad de mostacillas hasta tener 7 centímetros de largo bueno aquí de este lado ya he terminado de colocar las mostacillas ahora vamos a colocar un balín en cada hilo como lo hice al principio lo recuerdas así para que cada extremo nos quede exactamente igual vamos a colocar un balín en cada uno de los hilos listo ya tenemos un balín en cada uno de los hilos lo apretamos bien hacia atrás así bien hacia atrás y luego con los 4 hilos vamos a realizar un nudo simple y sencillo un nudo simple el cual llevaremos bien pegadito a los balines vamos a sacar todos los hilos si acomodamos el nudo el cual llevaremos hacia atrás lo máximo que podamos apretamos cada uno de los hilos para que quede bien ajustado listo así nos debe quedar mire ahora aquí en las puntas vamos a colocar en cada dos hilos un balín y una mostacilla listo ya coloque los balines y la mostacilla ahora sólo queda cortar el hilo que nos sobra y sellar con la ayuda de nuestro encendedor así lo mismo vamos a hacer con este hilo cortamos y sellamos listo ya este lado está listo y así nos ha quedado nuestra hermosa pulsera mire lo linda que se ve ahora vamos a cruzar cada extremo de nuestro hilo así y en este lugar es donde realizaremos el cierre para el cierre utilizaremos una hebra de 20 centímetros para el cierre vamos a utilizar una hebra de 20 centímetros doblaremos la punta así y este bucle que nos queda lo colocaremos encima de los hilos y lo aplastaré con mi dedo pulgar el hilo más largo nos queda uno corto y uno largo con el más largo es que vamos a rodear todos los hilos de nuestra pulsera guiándonos hacia el lado izquierdo así muy bien una vuelta al lado de la otra para que se vaya formando el cilindro y cada una de las vueltas debemos ir apretando muy bien para que quede nuestro nudo firme y tenso así no se nos va a desarmar la cantidad de vueltas es la deseada dependiendo si quieres que el cierre quede largo o corto cuando termines levantamos el bucle para que nuestro hilo pase de abajo hacia arriba así luego vamos a dar el hilo más corto este que tenemos acá para cerrar el bucle apretamos muy bien cada uno de los hilos y ahora lo que debemos hacer es cortar los hilos que nos sobran y sellar con la ayuda de nuestro encendedor así listo a la hora de sellar debes hacer que el sello quede lo más lejos posible de la pulsera por eso yo lo guío encima del propio nudo así me aseguro que quede lejos de los hilos de la pulsera y estos hilos puedan deslizar suavemente sin dificultad vemos que desliza muy bien así que hemos tenido un resultado fascinante me encantaría saber tu opinión acerca de este resultado que les parece preciosa verdad si les ha gustado por favor déjamelo saber en los comentarios y si tienes una combinación en especial por favor también me encantaría ver el resultado de su trabajo por eso los invito a que puedas escribirme a nuestro whatsapp le dejaré mi número de teléfono aquí en el vídeo para que puedas contactarme recuerda es un curso gratis para que empieces a ganar dinero con tus propias manos y y